Muy buenas, empiezo un nuevo día y directamente voy a meterme en el shorty que acabo de ir a las 5 para que no se me acumulen, todavía creo que estamos a domingo, son las 12, tengo margen pero por qué no, no sé qué es esto de hijack o como se diga, entonces directamente me pongo el drink que encima hago counter a la condición de energía reducida, por el exterminio no sé si cambiaré, más escudos, bueno ahí podría vivir, también podría venir el drink que puede drenar o moj, y asesinato, cualquiera lo mata de dos hostias, pero bueno voy a venir aquí con el drink para evitarle la energía y así veo cuál es este modo, no sé si lo he jugado o por la traducción en inglés o pues hago exclusivo del shorty, no tengo ni idea, pero bueno, no creo que haya muchos problemas me he llevado a los buffos del stratum, al estar ahí haciendo la lista y tal y eso, un poco lo de eso, vale aquí hay, aquí no hay, voy a coger el focus ah bueno, menos el shorty, luego igual cambio que se escoltara ah vale, no, si este modo lo he jugado es una tocada de de huevos buena, vale, hay pero hay muy pocas fases, eso sí, ahora va a ir a más chetado con puedo ir encima, sí bueno, aquí estaría bien mi arma pero es como que como drenan los escudos no me deja llevar habilidades vale entonces es el modo este de escolta entiendo hubo una misión que me, justo volví a warframe era de este y me tocó mucho los los huevos, porque no sé no sé qué frame llevaba yo ahí, pero pero se me hizo bastante molesta puedo ir puedo chetar a los que no están dentro no lo que necesitará el cambio de arma una vez sí, no te deja usarla no te deja si vas a mirar el límite igual puedes sí, si vas a mirar el límite sí, pero enseguida a la que te pilla se guardan te toca no usar habilidades y ya está a no ser que salgas un momento es que encima la hice solo claro, si hay alguien que está drenándole y otro matando y tal y tal mal pero es que si sales de la burbuja son un poco coñazos si estés con un personaje de nivel bajo contra dichos de alto y eso fue lo que pasó y tuve que repetirla hasta que me tocó con alguien no pude hacerlo ya digo, justo volví al juego que no tenía cosas chetas ahora imagino que no tendría muchos problemas pero ahí los tenía vale, es dejarlo ahí y luego ya llegas al punto de extracción ah, es todo de golpe pensaba que había que luego desplazarse bueno, mejor vamos a ir 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 Tienes problemas de loyalties, Tano, mi Zanooka Protein. ¿Vas a darme un saludo? Vale, la dorro a Q2. Hostias, ¿por qué he subido de...? No sé por qué soy casi MR más alto, ¿no? Igual algún frame que he subido así suelto. Pero no sé, me da la sensación de que está subiendo por otro lado. Igual también suma los sindicatos cuando les das un tier, no lo sé. O la construcción de armas, aunque no las utilices. Sea lo que sea. Tu vidi igual. Algo hay. Pues nada, soy ya prácticamente de 21. Igual podría poner ahí MR21. Eliminate all cross threats. Ya quitó bastante escudo. Unión. Unión. Segútra una fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la abstracción? ¡Suscríbete al canal! 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 Tera Bandan y Karakurait, vale. Tengo el Barrel, me falta el Receiver, lo que no me he fijado, si es el Receiver, lo hago ahora. Perfecto. Tengo mejores frames, pero no lo enteré que lo cambio y tal. Pues otra arma que voy a tener completa, y luego ya sigo con el Shorty. Esperate que han metido otra interesante. Perfecto. Interrogate al captivo de la base, tu parte está aquí, Tenno. No. 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 Bueno, estoy económica con isления para derrotar a estos Cannes. No. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Si son todas de captura me las hago en cero. Primboost O sea, tengo que mirar Como eso Hacen faltaguras Por todos lados Para los frames Pero bueno ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! No quiero usar el Operator Tendrías que... Así sí se podría ¡Suscríbete! 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 volvamos a un pelo no sé qué se refiere gracias a él se ha ido Imagino que dirías que tengas un buen día. ¿Qué sería de estos? Vale, hemos visto que había un, creo que había soltado justo hace un momento una alerta de que también debaba algún ítem. Es en, si joder, en invasiones, este me he sacado, ah, pues no, dos de tonite y feldron, a ver si ha saltado, aquí no creo que esté, no, pues ahora tengo más porque hablé con lo de los sindicatos, si se me ha añadido estas tres, esta se la he cogido a Aro, esta puede, está igual, le he hecho un vistazo, algún entreno mucho. Esto otra vez para un guardo Warframe, con esto se consigue Yaryl y se llama, no lo sé, pero hay un Warframe que va a conseguir en esa misión. Vale, esto está hecho, debería verás con Simaris, ahora que estoy aquí. Ah, no, 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 porque pensaba que iba a salir la misión diaria. Simulación. Escripción. Ya está casi a tope. vale alguno que no tenga y que sea interesante estera creo que era estera que me si si va soltando este es muy interesante porque cuando coges energía tu siguiente habilidad va a pegar un 50% más y si y aparte el deadcub va soltando energía cada vez que matas creo que es a 10 entonces si combinas ambas cosas puede estar chetándote de forma muy continua ok play this age ¡Suscríbete! 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 No sé ni cómo mueren y pues ya no me acuerdo los puntos débiles de los jefes, sinceramente. Pero pues da igual. Tú entras aquí, vas pa'lante y ya está. Alguno se lo cargará. ¡Suscríbete! Vale, pa' fortuna, vamos. Directamente. ¿Por qué fortuna? Pues porque si hago la reputación de hoy, ya subo el 5 del sindicato y ya he podido hacer las misiones de... Cualquier misión. Vale, te voy a vender algo para que me den créditos y... Voy a hacer estos dos de la golpe. A ver, eh... Equipment... A ver... Voy a cambiarme por si acaso de frame no vaya a ser que de problemas no debería, pero... Y así enseño de paso, él es como... como el modo de Avaobisp. Está bien. Vale, eh... Equipment... A ver... Inventory... Yo qué sé. Eh... Algo que tenga muy repetido... No, del... Vale, sí. Vendo un blueprint del Dread. Vale. 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 Un poco... Modo solo, para hacerlo más rápido... Estas son las salas que... Que están en el evento. Estas son las salas que están en el evento. Estas son las salas que están en el evento. Estos son los que están en el evento. Estos son los que están en el evento. Y traenlos a la planta de extracción. Felizmente. La paleta de colores. Te lo haré. Misiona completa. Active ha sido escorted al punto de extracción. Bien hecho. Wisp es el... La cabeza no. Pero el cuerpo lo tengo ahora que el de... La estándar. Ya digo. Eh... Me he creado bastantes... Cosillas de esto. A ver la energía como es. Ostras, está muy guapa. Ah, claro, sí. Le he puesto como un... Como un... Azul... Que también es de la paleta esa. Y la de esto también. Buah, está súper guapa las auras estas verdosas. Las auras en general ya he dicho. Quitan visibilidad. A veces aparecen, desaparecen. Imagino que será por eso. Cuando sacas las armas también de fuego desaparecen. Para que puedas apuntar bien. A este personaje le quedan bien. Y también se los he puesto a... A Zephyr. Que tiene la habilidad de planear y tal. Un poco pues porque tiene sentido, sin más. Pero... No es algo que... De los que voy a spamear mucho. Porque... Ya digo. Lo molesta un poco el... Para ver. Y eso. Vale. Esto es... Bueno, Nora. No lo he apuntado. Pero bueno. Sería... Podría haber puesto aquí. Nora. Check. Voy a mirar igualmente. A ver si hay alguna más. Pero... No puedo. No puedo. No puedo. No lo sé. Igual sí. Vale. 2000. Que son los que acabo de sacar. Y lo siguiente va a ser... Una tontería. Esto va a estar bien. Estos dos sí que son interesantes. Forma hombra. Forma hombra. Y... Una capilla. Nueva. Y esto... Bueno. Esto es... A ver. También está bien. Porque no tengo... Véneas diferentes y tal. Igual con cierto color. Quedan guapas sobre ciertos frames. No. Está bien. Pero quiero... Necesito nitrato para cora. Para ir. A las de las gracias. Vale. Eh... Fortuna era la idea. Ya que tengo el de afinidad. Aquí sacar todo. Muy rápido. ¿Qué va a ser? Solo tengo uno. Y también necesito las médicas. Por gilipollas. Encima no me gustan ninguna de las cosas que compré con esto. Voy a revisar Ticker antes de nada. No vaya a ser que... No vaya a ser que tenga médicas. Ella. Eh... Aquí. Muy bien. Ah, no. Él es un tío. No hay ninguna de 100.000. No. No. Ninguna va a tener médicas. Ni pico ni. Esa animación que hace ahí. Mmm... No sé si la tiene... La versión prime. Debería ser por separado. Pero no sé si es diferente. Es... Está súper guapa con cómo se junta con el espíritu y tal. Vale. Eh... Abandonar. Es esta. Esto, bueno. Lo digo, sin más. A ver. Público. Aquí no lo he cambiado. Aquí no lo he cambiado. Equipment... Aquí. Yo creo que el reactor va a ser pajarro. Eh... Pero bueno. Eh... Eh... Ildrin. Vamos a probar a... A ver qué tal. Vamos a probar. En el primero. En el primero. En el de tres. Vamos de nuevo. Y... Zenuric. Aquí no hace falta. Madurai. Y vi... Y siete cincuenta. Es para liberarlo. Para que ya esté en todo. Perfecto. Zenuric. No sé si hay algo que mejorar. Porque creo que... Esto es Zenuric, ¿no? Sí, sí, sí. Este lo tengo. Que era el interesante. Pero aquí están ya todos. Solo queda esta rama. Que uno es... Ah... Esta no está mal. Es cuando atraviesas a alguien. Desarmarlo. Esto mejor. Pues igual más interesante este que esta. Igual... Venga. Que me llega justo. Después ya pues subo los dos restantes, ¿no? Porque ya no hay... Ah, bueno, este. Ya. Son... Mmm... Dos segundos. No es mucho, mira. Lo voy a dejar así. Quiero tener esto para ciertas situaciones. Todavía necesito más de un millón de puntos para completar Zenuric. Ah, y el contrato. Creo que no lo he aceptado al final. Y poniéndome... A ver si me dan deudas médicas. Total, para haber comprado esa capucha y la otra mierda, tío. De color que no me gustó tampoco. Esto es muy cantosa. Igual lo de lo... Igual sí que acabo usándolas. Hay cosas que no me gustaban y después es mucho y después se acaba aplicándoselas a muchos frames. Pero... Cuando das con un color, con algo concreto. Pero... Me da a mi que esta vez me he equivocado comprarlo. Y ya está. No pasa nada. La próxima vez ya sé... Que... Que es lo típico de... Serios agentes. No pasa nada. Pero, pero... No pasa nada. Hay algo en el buffer. Tenemos que desecorarse antes del espacio de la actividad. Accesionando el buffer. Analizando. Password... Hola. Buffer... Accesionando la transmisión. C'mon, c'mon, final transmisión. No. No. No, no, no. 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 No, no. No, no. ¡Suscríbete! Para la oportunidad estaría bien ponerte el anti de arriba, para que lo pienso. Sobre todo para cuando tienes que coger los barriles y tal, que te están todo el rato echando, para que no... A ver si es que el aura este ya les hace calvo. Se aplico en la 2L de laura y palman directamente con el daño en área. Y tengo que usar más. ¡Suscríbete! 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 ¡Apate! ¡Suscríbete! No me gusta más este Freiner. ¡Suscríbete! No sé si no lo hayas, pero no hay untitel de la fuerza que yo no llegue a la parte superior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbole! Qué pena. Igual me cae alguno, ¿eh? Pero... Ah, no activo. Sí. Voy a sacar la mierda de aquí. Si hago un loot interesante. Bueno, en el que sí que me equivoqué, yo creo que me quedé parando el ojo con Naidus. Así que no. Igual luego me pasa lo contrario, ¿eh? Que para... Algo top no me va, pero... Me gustó tanto como me quedó los colores con la capa y tal, que dije, venga, le pongo todo. Jeje. 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 Igual para el camino de acero y ciertas situaciones donde se pasen los escudos por el forro, Naidus está muy bien. No sé. No lo sé. Porque la 2 de Naidus es buenísima. Y para reventar duros también el enlace... O chetar a 1 en concreto. En ciertas situaciones está muy bien la 3. Hay que estirarte para delante con la 2, la alternativa 3 activa y todos mueren. Y ahora hay uno que está haciendo daño y tal, pero antes era yo o básicamente todos. Tengo curiosidad, ¿eh? Si esto va a ser realmente tan eficaz en las de 5. No. 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 Créditos. 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 ¡Suscríbete al canal! Pensaba que era el espionaje, se me ha ido ahí un poco la pinza, por eso me agarra Bayer. Bueno, ahora miro. He venido por aquí, así que no debería de estar ahí. Mira el que han cogido justo. No hay tampoco, ¿no? No. Todos, RNG pura. Hay unos puntos que la gente sí que es verdad que quien sabe jugar sabe exactamente dónde están y lo va a hacer mejor, ¿no? Pero a veces vas a un sitio por ir y te sale y otras... Entonces, pues bueno. Es lo de siempre. Mira aquí. Y a veces hacen ruido, pero yo a veces sin cascos las encontraba todas. ¡Más créditos! ¡Qué mal! Es que dan muy pocos créditos, es el problema. Dan muy pocos. Tú te metes a CD Index y sacas muchísimos más en términos de eficiencia. 3.000 créditos aparte es una miseria. Tienen que ser muchos, muchos, muchos más para que fuere una recompensa interesante. Minimamente interesante, pero 3.000 es basura. El problema es que como necesito esos tickets para poder subir de nivel. 3.200, sí. Les pone... ¿Y aguanta el sobrescudo? Sí, sí, sí. Aguanta el sobrescudo. Ah, pero no mucho, eh. Pero bueno, está bien. Si van a petar alguna, vas con Interim y venga, min de escudo para arriba, ¿no? Hay que chetar la C, que es esta. Vale, perfecto. Me sueltan aquí en la cara a esto. Ya están todas a punto. ¿Cuántos daños hace esto? No puede ser. No puede ser. Solo es un pozo. No puede ser. ¿Quién es el host? No pone... Sería... ¿Quién es el equipo de recursos va a ser muy difícil, pero tengo que seguir. Habla ese pensamiento. Uno de nuestros equipos de reconoció se quedó silencio. Find out what happened. Oh no. ¿El último? ¿El último? No sé. Hello. Buffer. Existing final transmission. Come on, come on. Final transmission. I'm in. Taking me. Quick look around. Continuar. Control log coordinates. Blah, blah, blah. They were captured. Important location. Anyone gets in your way. Give them the business. Here we go. Find any survivors. Get them out. Get them out. Thank you. Let's go. Think of them. Pick them up. Are you ready? Here come the taxmen. Hobby.'' wicked man out. Choosing L хороший dice. ¡Suscríbete! 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 ¡No es el día! ¡Suscríbete! 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 Solo faltan las C 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 Pero haya lo que llevamos jugando y tengo a él Cero de deudas de médicas en 8 misiones, ¿no? No han sido, ¿no? Sí Es muy mala suerte, muy mal Creo que se hará la puerta No se ha abierto, me han hecho dudar No se ha abierto 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 Delurio 0 Cómo no Voy a fijarme en cuándo cambia lo de... Esto En dos horas Bueno, algunos son 45 minutos Vale No creo que juegue 50 minutos de golpe más, pero si acaso... Lo único es... Desde aquí... Es lo que está ahí enfrente, ¿no? O es... No... Cuando usas... Sí Al final he echado antes así... Es que es common reward Es que... Es de hecho... Lo improbable... Es esto Y nos ha tocado triple Y hay... Cero allá... Cero de esto... Es... Es... Ya digo... Y de este tampoco ha caído uno Que ya lo tengo... Pero... Prefiero siempre tener dos Y no hay tu tía Vale, ha sido un Eirus normal que haya caído Pero el otro... No... No sé por qué No sé por qué Los tíxos están ubicados Unos ríos Unos ríos Pero están mantendo Hush, hush Vamos a ubicar su operación Y tomar ese hall Para nosotros Nosotros Vamos a ubicarse Y tomar ese hall Para nosotros Vamos a ir ¡Vamos! 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 ¡Lastido tío! Es que hoy todos mierda en los de off-talking. Sin excepción, ¿eh? No, no, no. This is the place. Find them. Here come the taxmen. No, no, no. No, no. Te llevará un rato si no no me explico las cifras de daño porque habrá hecho algún contrato antes. Lo he dicho. Voy a llegar al cap y todo con puta mierda, ¿no? The kill drive hits the trap. Protected. There it is. Steady. Steady. Go, Taki. Ahí. Perfect. Call drive disabled. And the ball just lit. Corpus responde. Esperad. Pues entonces necesita el chucho este. Buah, más 2000. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, tío, que no. Ahora voy para allá, pero... No, 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 no. Esta petada es lara, ¿no? Voy a darle, sí, bien. Pongo el arma. Y no, 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 no. No, 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 no. Aquí se ha sueltao alguno, ¿no? Es que no suelta. Es que no suelta la energía. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el tío justo la ha pillado, o sea, ha dicho, mira, ya pasó esta mierda, por fin. A ver, estos, ¿a dónde paran? No, 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 no. Ah, no hay que darle aquí. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que lo que quería decir es que había sido borde al salirse. Había entendido que había sido borde por decir que eso era una puta mierda, básicamente. Por eso me he quedado un poco como que. Vale, está. ¿Dónde está el otro? Me he quedado un poco descentrado con todo esto. Está este de aquí, que estoy capturándolo yo. Y el otro no lo están dando igual. Perfecto. ¿La 3 está activa? Es que no está activa la 3. Vale, pues activo esta. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Tenemos todo! Y sé exactamente lo que necesitamos hacer. Que... Que hacerme el contrato entero. Mierda, no doy el punto bien. Joder, da igual. ¿De cuánto es? Nomás dos puntos. He llegado ya al cap igual. Voy a... Voy a volver. De todas formas, si no hay quest de roba ganancias, tampoco me importa mucho. Ya otro día me saco la... Las pocas deudas médicas que me faltan. Aquí. A ver, he escuchado a otro pájaro. Voy a comprobar a ver si es eso. Ya que estoy aquí. Aquí al tener esta caída, yo creo que le pego a los dos. Sí, pues he llegado al cap. No le he dicho a nadie en verdad, ¿no? No. 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 No es que haya llegado al cap. Es que... Ha llegado ahí al cap. Yo puedo seguir sacando. No. 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 ¿Cuánto falta? Veintiocho minutos para el ticker. Ticker creo que sí que puede llegar a vender los medics. Bueno. Eh... Dog no cont. Y medic. Ese es medic dog, ¿no? Como deuda médica. No. No. Justo de la gente, se queja. Vale. Aquí, bueno. Fortuna... A la gente le gusta mucho fortuna, sí. se nota todas las búsquedas son de me cago en la puta mierda esto cualquier ranger para los no tal coño es esto esto es medical del bond si es la stage 1 la stage 1 son creo que es vale no no lo mejor entonces es hacer la 1 y reiniciar la 1 y reiniciar así todo el rato en la 2 ya se reduce entonces eso es lo sensato debería haber mirado la wiki antes de ponerme como un gil y vale tengo 10.000 que puedo conseguir aseguro que hay algo interesante en lo que gastar la esto pero no puedo gastar mucho porque si no luego hay que sacarlo y no es problema vale fast travel fitruns esta no tiene ofrendas no los bounties standing pero no tiene no las ofrendas las tienen los demás es igual que en hay alguien que tiene estos amps bueno amps no me interesa pero estos utilizan otras moas moas tengo todo no 20.000 y una puta mierda de gastar 20.000 en en un glifo para esto ya es que necesito subir para el otro no 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 hay nada es este no los para templar los kitbans no sé puedo comprar algo que igual no tengo por ejemplo no ya que mete mucho crítico no puede estar bien encima tengo todo lo necesario ya preparado en una cosa que no me he fijado qué es esto a ver a ver se ve cómo es joder qué feo es sin ti es feo y caro venga a tomar por culo el de la caza de business aquí sí que voy a mirar una cosa porque igual puedo comprar peluches y así cosas de esas bueno esto también puede haber cogido alguno pero ya es tarde y estos también son de 20.000 esto es esto es peluchitos para mí mira qué mono son bonitos más íntima. Mira, sí que tengo este. Lo suficiente. Pues eso, como voy a estar entrando y saliendo todo el rato en la 1, no voy a tocar los huevos a la gente. Y así, lo voy a hacer así, hasta que caiga. No. Vamos a ubicar su operación y tomar eso por nosotros. Trabajar su nuevo campo de recursos va a ser complicado, pero tengo un camino. No. 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 No, no. Si miras la wiki te das cuenta que el juego no es tan absurdo en cierto sentido pero a veces, ya digo, es verdad que tienes que estar más tiempo mirando la wiki que jugando porque si no luego te comes algunas mierdas que tocan los huevos que felipas como lo que yo me acabo de comer. Bueno a mi no me ha tocado hoy mucho la moral pero hay otros días que sí que es como para ya no de joder. Pero vamos, que preferiría haberle evitado igualmente. 20%, no deberían de ser más de 5 veces. Vamos, que al final es como un contrato, solo ver que vas a perder más tiempo entrando y saliendo pero al hacerlo solo pues tampoco voy a perder mucho. No. 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 Es que es más Yo me podría ir y ya está Sí, sí, me podría Hacer más rápido Cogiendo los datos Pero aquí no Entonces, ¿sabes? En realidad Esto sería ya ¿No? ¿Te vas ya aquí? Cuando está en 90 y algo Y pista No puedes fallar Pero si hubiese sido Es más eficiente Cuando está en 95 O así Y luego entrar ahí adentro ¿A todo esto? ¿Se abre? No sé A ver No, no, no No, no No, no No, no 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 Lo malo es que te toquen las de buscar cajones. Ahí te viene bien tener lo que te marca donde están los cofres. Pero bueno, si no te gusta la misión que te toca, puedes ir a entrar y que se reinicie. Mientras esto cae, también puedes ir a buscar algún bicho. O a minar. Al final, si encuentras la forma de optimizar todos estos huecos de tiempo. Mira, ¿se han escuchado? Mira ahí, ¿no? No, 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 no. Sé que Ticker vende las verdes de los Ticker, pero ya digo, los médicos no estoy al 100% seguro. Igualmente echaré un vistazo porque no abundan. Y luego, pues los créditos no joden mucho. Si una vez te has desbloqueado tu index, se farmea mucha pasta. Entonces, aunque sean 100 mil y pico de créditos, dejarles sin dudas merece la pena. Es mucho más eficiente, yo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y luego, pues te Damien. Yo sí que me había fijado que normalmente caían en la primera, pero en la segunda muchas veces me han caído también, aunque sea un 20 contra un 12,5% de posibilidad. Limpio a estos y me voy a attack fire, no creo que puedan reventarlo, pero por si acaso no. Y a repetir. Realmente creo que no hace falta entrar ahí, creo que lo puedes hacer hablando con el de ahí, pero como está el contrato iniciado no estoy seguro si se puede hacer de esa forma. Va, si al final no toco en este de aquí, digo. Ah, y siempre he entrado en estos sitios, claro. Que siempre hay verdes interesantes, suele haber buen loot. A veces. O incluso mientras esa mierda se activa, el de aquí que está enfrente. También suele tener cosas igual. Este. Ahí. Ah, pues mira. Tal vez no. Cuidado que si abandonas a un objetivo, te puedes fallarlo, pero... con el lichal llegas a toda hostia. Y ya estáis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 te voy a ir. I can't talk to people at once. sampai 10. Vale Bueno, este lo tengo Más dicho También tengo todo Con lo concretico Igual este Estos que están tirados Bueno, la trabocita no abunda tanto Y la Citron no sé con qué Se hace Voy a tener Por hacer coleccionismo Total 1500 No es nada Sin Ahí No es nada más No es nada más No es nada más No es nada más ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no sé por qué demonios no se está regenerando el escudo. Esperad, que este aquí está... Debería de curarse. Y lo sepa. Y no lo hace. Pues igual se ha bogeado. Pues me he quedado aquí hasta el final, que son 10 segundos. Tampoco van a ningún lado, ¿no? Pero... Esto ya... Voy a donde Ticker, a ver si ya han traído de esos, pero madre de Dios. Pensaba que iban a tener alguno nuevo, ¿no? Y... ¿Cómo se extraen la misma mierda? Voy a tener más, podemos gastar este de 6.000, ¿qué recurso pide? Los compro por... Pues es que cuando haya un evento de esto ya que estoy, ¿por qué no tienen del todo mal precio? Ni nada más. Bueno... ¿Vamos a hacer esto? ¡Vamos a ir! ¡Nos estamos cortando! Los taxmenes han encontrado un rato resorte vane pero están manteniendo hush, hush ¡Nos vamos a encontrar su operación y tomar eso por nosotros mismos ¡Clarar el rato resorte es difícil! ¡Pero tengo un lead! ¡Nos necesitas que empujar un coiledrive! ¡Pantar un EMP mine! ¡Distable el coiledrive! ¡Then protegerlo! ¡Once I've ripped the datamask, get out of them! ¡Full position! ¡Once the coiledrive hits the trap, protect it! ¡I have it on fences! ¡Once it hits the trap, get down there! ¡No, si los pajaros ya no me dan nada! ¡Si es que esa es la cosa! A ver si encuentro... ¡Ah, encima necesito lo del minador! ¡Que también es cuando llegas al level 5! ¡Han sido casi lo mismo! Para mejorar el minador de fortuna necesitas eso, subir, que es lo que para lo que estoy sacando esta basura, pero... Esta vez voy a hacerla con el bonus, que el bonus suele ser simplemente la afinidad, y la afinidad la tengo a total, así que tampoco sirve para nada, pero... A veces cuando llegas al bonus suelta una y aún algo... Pero creo que en este nivel no puede caer ahí, así que... Tampoco importa... Tampoco... ¡Sardar! Suelta! Suelta. ¿Han sido algo? Suelta. 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 Igual, no tengo ni, no, ni... Claro, Affinity Blessing, vale, sí, todavía lo mantengo. Ahí he visto... No, no hay. Alianza Clan... Me gustaría que estuviese en los chatos globales para estar leyendo y haciendo algo así en segundo plano, a veces. Pero se desactivan. Bueno, estás en misión. No. 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 ¡Suscríbete y listo para moverme! Una vez que la caja se termina, van a responder. ¿Lo ves? Se va a ir para la caja. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Están petando! A veces los enemigos vienen con un spawn mucho más agresivo, yo creo. Igual depende de la zona en la que caiga y tal, pero yo creo que es como muchas cosas, da medio aleatorio y a veces simplemente es más difícil que otras. Y ahí igual que el bonus da absolutamente igual. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ciorno! ¡Por fin, coño, por fin! Cada gångoc tiene un segundo trato económico externo. ¡Ale! ¡Gracias! No sé qué será aquí lo... Pues lo más caro, pero me interesa, me interesa es esto. Estos son bastante caros, he visto irán como 120.000. Estos para fotos me gustan, ¿eh? Pero... Voy a mirarlo en Google. Ya está, porque... Voy a mirarlo en Google. Voy a mirarlo en Google. Mira, voy a mirarlos uno a uno Porque es que esto es tan coñazo O sea, voy a mirar cuánto pasó A ver cuánto cuesta el pack Sohar Por tener una idea relativa De los primeros, porque no son Vale, diez mil Vale, voy a mirar cuál es el segundo mejor Esto A ver Verglas es el que uso Gelstrun Que es este de aquí Vale A ver cuánto cuesta Sí, ya sé cuánto cuestan todas Pillar una Exitión Diez mil No El otro también Diez mil La armadura creo que no está ¿No? Oxilus blueprint Yo voy a mirar el oxilus Encima el oxilus Este será más Porque los compañeros suelen venir con arma y con el otro Yo creo que voy a pillar el oxilus Veinte mil Veinte mil No cuesta tanto farmar Veinte mil Creo que va a ser una escena Yo creo Y las fortunas son bastante guapas Capture model Sí, mira lo que valen Esto es lo que más valen Pues mira Hay cosas que me interesan más Pero sabía coger lo que tiene mucho valor Y es esto Una de estas Me gustan estas de luces Esto para hacer unas fotillas guapas Me va bien Y Pues es que tienen mil De farmar Es que encima está bastante guapo Ya se lo avispado Y ya está Y aquí ya Tres mil No puedo subir una mierda ¿Puedo abrirle así? Si, tienes que hablarle En modo operador al llegar al cinco Es bueno verlo con mis ojos Vamos a trabajar Hay una puerta que te abre Las todas para afuera Creo que es por aquí Me suena Me suena Me suena Me suena Me suena Más 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 They watch over the central lakes, patrol the eastern grid. It's next to impossible for Ticker to get families out of Fortuna, or smuggle in supplies. The mothers are a product of corpus breakthroughs using salvaged sentient technology. Traditional weapons are ineffective against them. Their command and control systems have thus far proven impenetrable. Esto estaría bien en castellano. El robo a ganancias, que se está explotando. Vale. 40, 60. Ah, pero es con... claro, es con la afinidad esto. Diferentes fases. Ajá. Pasando. Era para desbloquearnos. No se le puede hablar a... Esto era lo que yo quería ver. Hay otra... Claro. Lo que no se como se sube esta. ¿Esto es útil? Lo ha otro? Y ya con... Ajá. Luma por. Trabajo. 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 Fue y ya con! Trabajo. Y ya con. Trabajo. Realmente no, ninguna me apasiona, pero igual para cambiar alguna de las de casco no están mal. Y pantalones, uy son botas, unas botancas de la hostia. No, ninguna me gusta mucho, estas dos son las más botas, diría yo. No sé que pantalones lleva mi personaje, pero sí voy a coger este. Lo que no sé es cómo se subía aquí el Daily Standing. Esto solo queda, ¿no? Doroids, que son, ah, estos. Pero este igual estaba desbloqueado también, eh. Tengo mis dudas. El FMA parece guapo. No. 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 Pues entonces simplemente se puede subir con los toro y cestos, estos que son los que más tengo, voy a dárselos para... Necesito un par de estos y los hero maxis ten estos. Ya me informaré de cómo sacarlos, pero bueno, así ya lo dejo a tope y no tengo problemas de cap cuando todo el día que me ponga a solver esto. Vale, pues ya puedo acceder al roba ganancias y Necramech está ya prácticamente crafteado. Ha llevado, ¿eh? Ha costado más de lo que pensaba. Fortuna. Toca ideas un poco. No creo que hay aquí, hay nada nuevo, ¿no? Ya que era el hilo de esto, ¿no? Sí. Alivio. 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 ¿Vale?